hola bienvenidos a canal y en esta ocasión vamos a estudiar el ubuntu 13.10 server en worldstation 10 lo que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual le ponemos en este típica que podemos estar buscamos el sistema operativo de ubuntu ponemos siguiente en aquí seleccionamos en linux aquí nos pone ubuntu si se lo dejamos creo que sí si lo dejamos así pero no me acuerdo si es de 32 son de 4 bits entonces vamos a ver es de 32 bits así lo dejó le pongo siguiente y aquí le pongo nada más ubuntu server 1310 le pongo siguiente en disco recomendado le pongo un 40 pongo siguiente y finis aquí en city santa éste busco el hizo otra vez pongo ok y pongo power y bueno aquí empezamos a seleccionar el lenguaje y pongo español y pongo instalar ubuntu server y pongo el país méxico aquí seleccionamos lo que es el país del teclado entonces voy a poner español latinoamericano entonces voy a poner español aquí voy a poner el nombre de la máquina junto le va a poner el servidor ok el usuario y la contraseña y la contraseña no pongo que pongo que no bueno aquí seleccionamos nuestro el ahora el la zona horaria no vemos nuestra zona horaria podemos seleccionar y buscamos lo que es mexico y bueno aquí aquí seleccionamos el modo de partición como estamos usando el virtual no le pongo usar todo el disco y aquí seleccionamos el disco y ahí está me pongo que no me pongo que no finalizamos la partición bueno era que sí entonces me había equivocado ahí igual y luego este lo puedo enseñar cuando se lo instalo de manera física nada más tengo que tener un poco de espacio en mi máquina para instalar el ubuntu lo podemos instalar el ubuntu 12 12 10 no 13 04 no sé si el 13 10 tenga el como se llama el web y creo que se llama web y para instalarlo de manera gráfica dentro de este con de windows pero bueno lo puedo instalar así de manera física y bueno de las dos con la consola instalado el cd y todo eso pero bueno es y y y y y y y y Más información www.más.org bueno aquí este nos dice que los programas que queremos instalar ahorita se va a instalar de manera básica este yo la verdad yo te lo voy a instalar de manera básica no voy a instalar ahorita nada ahora le voy a poner continuar ya si ustedes quieren instalar algún programa pues lo instalar desde una vez yo pues lo instaló de manera básica ya todo voy instalando este ya conoce el sistema operativo aquí nos permite si queremos instalar el grupo ahora le ponemos continuar y pues ya esperamos a que se reinicie y aquí nos pide que bueno ya entró directamente y bueno aquí podemos iniciar sesión del usuario que le pusimos y el password y ahí está ya ya en el vídeo próximo este voy a instalar instalar el como se llama escritorio si este el entorno gráfico porque ahorita nada más está de manera de consola y bueno ya en este vídeo lo real es todo nos vemos a la próxima hasta el canal de Dani hasta la próxima